Me da mucho gusto estar en este evento, en mi primer evento, con mi amigo Chucho Nader. Yo hemos estado platicando antes de que tomara posición todo lo que traemos para la cultura educativa y todo lo que él está gestionando. Y fíjense, la noticia para Tampico, que yo creo que a fines de noviembre, principios de diciembre, le comentaba a mi buen amigo Chucho, que nuevamente en el 2016 vamos a hacer historia en la cultura educativa para Tampico. Y con toda esa exclusión y ese coordinador que va a tener el municipio de Tampico con un servidor, y desde luego, con el visto bueno de la Secretaría de Educación por Conducto y de mi buen amigo Mario Leal, vamos a fortalecer mucho la cultura educativa. Fíjense, yo creo que a principios de diciembre, no sea a fines de noviembre, pero a principios de diciembre, como hasta abril del 2019, aproximadamente en Tampico vamos a traer obra alrededor de 40 escuelas, obras nuevas, eliquificación, pintura, aulas nuevas, y en algunos casos, demolición y construcción de aguas. Otra vez comentaba mi buen amigo Chucho.